Es una presentación que hizo el Ministerio Público Fiscal a los fines de garantizar el patrimonio que tiene actualmente el imputado Bachani, así que todo queda a resolución del señor juez federal, él tendrá que evaluar y resolver en consecuencia. ¿Le pudo decir al juez federal cuántos fondos hay en las cuentas de Bachani? Mire, ese es un tema que se está trabajando y por cuestiones de reserva, no puedo hacerle mención, pero estuve reunido también en el día de hoy con los técnicos informáticos que están trabajando al respecto, pero bueno, ya el señor juez está pronto a dictar una resolución haciendo conocer esa situación. ¿Qué balance hace de la reunión que mantuvo usted con los técnicos de gendarmería? Positiva, positiva porque usted sabe que es un tema complejo esto de los fondos virtuales y de tal manera que me explicó en el caso particular acerca no solo del acceso, sino también de la forma de poder disponer de esos fondos, cuyo embargo yo he solicitado en el día de la fecha. Doctor, ¿ya se hizo formal esta presentación de usted? Ya se hizo formal. Consultarle por último, ¿qué análisis hace sobre la extensión de la prisión domiciliaria contra Bachani? Bueno, este es un tema que también tuve oportunidad de hablarlo con el señor juez y de acuerdo al informe que le acaba de hacer llegar el personal técnico con respecto al trabajo que estuvo llevando a cabo junto al imputado Bachani, va a tener que resolver ahora el juez con respecto al tema de la situación procesal en cuanto a si continúa o no en prisión domiciliaria el imputado Bachani. ¡Gracias!